¡Es la guita, la gente que está queriendo! Queda proclamado presidente de la nación argentina, el doctor Don Adolfo Rodríguez Sá. El Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. En estos momentos entonces se produce la firma y la asunción formal como titular provisorio del Poder Ejecutivo Nacional del presidente de la Cámara Baja, Eduardo Oscar Camañó. El que depositó dólares, recibida dólares. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la caja rotada. Hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Humanitario Internacional. También sé que tal vez me cueste más, porque soy mujer. Nos tocó ver que yo denomino los piquetes de la abundancia. Que la historia me juzga. Voto, mi voto no es positivo. Esto es en cuanto. Que me convierten en calabaza, en serio. Después de 12 años y medio podemos mirar a los ojos de todos los argentinos. Es el camino hacia la pobreza cero. Es el camino del trabajo que nos va a llevar a ese lugar en el cual nos hemos comprometido. Nosotros queremos ser creíbles. El desembolso que efectuará el Fondo Monetario Internacional a la Argentina, de 50.000 millones de dólares. Esta cumbre es un hecho inédito en nuestro país. Nunca convergieron en nuestra historia tantos líderes. A partir de las cero horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Es un falso dilema la economía o la salud. En verdad el secreto es tratar de preservar la salud antes que nada y que la economía se dañe lo menos posible. Se fue un grande, se fue Dios. Yo no tenía camiseta ayer. Se pierde mucho más que el mejor jugador. Va a empezar otra guerra. La guerra contra la inflación en Argentina. Un abrazo fuerte a todas y a todos. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la nación, os lo ganamos. Doctor Sergio Tomás Massa, juráis por Dios y por la patria. Desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Economía. Sí, juro. No soy super nada, ni mago ni salvador. Espero que los próximos 25 años nos des muchas mejores noticias que gran parte de lo que vimos en estos 25. Pero para las buenas noticias, vamos a dejar entonces paso a Sabrina Pond, que va a moderar el panel de Transición Energética e Inversión. Buen día. Bueno, muchas gracias, Gabriela, por la presentación. Bueno. Esta jornada nos convoca a hablar de energía, Transición Energética. ¿Así? ¿Se escucha mejor? Bien. Para eso hemos convocado a cuatro especialistas de distintas áreas que son clave para el futuro, para lo que se viene, para las oportunidades que se nos presentan para el país a nivel global, teniendo en cuenta el contexto, el escenario mundial y nuestra realidad también, ¿no? Porque, bueno, también tenemos que pensar en eso. ¿Cómo atendemos nuestra realidad, nuestras urgencias, nuestras cuestiones, sin dejar de mirar, sin dejar de vislumbrar las oportunidades que se nos presentan hacia adelante? Primero va a hablar Nicolás Arceo, director de la consultora de Economía y Energía, dando un panorama del gas natural, el GNL, las posibilidades de exportación hacia adelante. ¿Cómo vamos a pasar de ser un país importador de energía a pasar de ser un exportador? ¿Si tenemos esa posibilidad? ¿Qué desafíos debemos encarar? Gustavo Castanino, director corporativo de Geneia, se va a focalizar en lo que es el rol de las energías renovables en este contexto, en el que la seguridad energética aparece como lo importante. Sin duda, bueno, lo hemos visto recién en el compilado de imágenes, estos últimos dos años, casi tres, han puesto en jaque algunas certezas, y en el mundo, a nivel global, se empezó a hablar de la seguridad energética, un tema que, bueno, ahí nos posiciona en otro contexto. También está presente Víctor del Buono, en tercer lugar, investigador de recursos naturales del Centro de Estudios Fundar, que nos va a hablar del litio. El litio, este nuevo mineral también, que se posiciona como estratégico a nivel global, que crece exponencialmente, sobre todo en este último tiempo, con la demanda de baterías, la demanda de vehículos eléctricos y la transición que se está dando hacia la electromovilidad. ¿Qué rol puede ocupar el país en este contexto? Y también tenemos presente a Hernán Letcher, coordinador de presidencia de YPF, que nos va a hablar de YPF Litio, cómo se forma esta nueva empresa y las proyecciones de desarrollo hacia futuro. Nicolás, te convoco a conversar un poco. La idea es que nos comentes cuál es el rol que puede tomar el gas argentino hacia adelante y si es posible cubrir la demanda interna sin desatender estas oportunidades hacia futuro. Gracias. ¿Para qué lo vas a ver? Está muy alto. O dame ese. ¿Se puede? ¿Así? Ah, sí. Complicado para una persona bajita como yo. Pero bueno, vamos a empezar. Buen día a todos, gracias por la invitación. Mi idea no era hacer una presentación en PowerPoint, dado que los tiempos son cortos y hay aproximadamente 8 o 9 minutos. Centralmente lo que quiero plantear es el sector hidrocarburífero a nivel internacional vino mostrando transformaciones significativas a lo largo del presente siglo y en particular en la última década, el aumento o las políticas de mitigación del cambio climático y el desarrollo de las energías renovables llevaron o condujeron a una pérdida de relevancia progresiva de los combustibles fósiles en la matriz energética mundial. Digo, claramente es el inicio de este proceso y la caída en la participación de los combustibles fósiles en la matriz energética mundial fue muy reducido hasta el momento. Pero simultáneamente a este proceso, digamos, que es el que claramente lo vimos en los diarios, lo que se dieron fueron, sobre todo a lo largo de la última década, modificaciones sustantivas en los mercados hidrocarburíferos a nivel internacional. Y en ese sentido me parece que hay dos transformaciones centrales en los mercados hidrocarburíferos, que es en primer término el desarrollo de la producción no convencional en los Estados Unidos desde mediados finales de la primera década del presente siglo, por un lado, y en segundo lugar, y no menos importante, es claramente la conformación, por primera vez desde comienzos de la década del 80 del siglo pasado, de un cartel de productores de petróleo con la capacidad de restringir los niveles de oferta en el mercado internacional de crudo. La conformación de OPEP ampliado a partir de mediados de la década pasada, claramente es un fenómeno disruptivo en lo que se había observado en el mercado internacional petrolero desde finales de los años 70, comienzos de la década del 80, y en esta conformación de OPEP ampliado, en mi opinión, no es el único factor, pero es uno de los factores relevantes para explicar la fuerte recuperación en los precios internacionales de los hidrocarburos a lo largo de los últimos 6 o 7 años. Digo, claramente este proceso se exacerbó en el marco de la guerra con Ucrania a partir de marzo de este año, pero la recuperación de los precios internacionales de la energía es un fenómeno de más largo plazo que se venía dando a lo largo de los últimos años y que ya había quedado en evidencia en la recuperación rapidísima de los precios de la energía en la pospandemia durante el año 2021. Claramente este contexto internacional de elevados precios internacionales supone una oportunidad única para el desarrollo del sector hidrocarburífero en la Argentina. Argentina, al igual que Estados Unidos, varios años después comenzó fundamentalmente a través de las inversiones realizadas por YPF a partir del año 2013, establece el inicio y el avance en la curva de aprendizaje de la producción no convencional en la Argentina. Este nivel de inversiones lo que permitió es que Argentina lograra avanzar en la curva de aprendizaje de la producción no convencional y hoy disponga de una producción no convencional, competitiva a nivel internacional y que ya no es solo una promesa. En julio de este año la producción de shale oil en Vaca Muerta representó más del 35% de la producción total de petróleo de la Argentina y hoy la producción de shale gas y tight gas representa más del 65% de la producción de gas natural. Ahora, Vaca Muerta además, ¿qué vino a mostrar? ¿O qué cambio significó para el sector hidrocarburífero argentino? Que quebró una dicotomía histórica en el sector hidrocarburífero argentino entre abastecimiento del mercado local y desarrollo de una plataforma de exportación. Históricamente en la Argentina el sector hidrocarburífero no contaba con el nivel de recursos para garantizar el abastecimiento pleno de la demanda local y simultáneamente exportar volúmenes significativos destinados al mercado mundial, proceso que quedó patente a lo largo de la década del 90 del siglo pasado y comienzos del presente siglo. Digo, los recursos en Vaca Muerta representan hoy aproximadamente un siglo de abastecimiento en términos de petróleo y dos siglos de abastecimiento en términos de gas natural y esto es sin contar el resto de los recursos hidrocarburíferos en las restantes cuencas no convencionales y en las cuencas convencionales que posee la Argentina. Digo, con lo cual lo que quiero resaltar centralmente es hay un nuevo contexto hidrocarburífero a partir del desarrollo de la producción no convencional y ese nuevo horizonte hidrocarburífero lo que plantea es la posibilidad de garantizar el abastecimiento de la demanda local y consolidar una nueva plataforma de exportación. Y cuando hablamos, digo, para dimensionar Vaca Muerta, si nosotros tomamos en consideración sólo el 50% de los recursos que tiene la formación y lo consideramos a precios relativamente bajos, 75 dólares por barril y aproximadamente 8 dólares por millón de BTU el gas natural, nos daría un volumen de exportación, el aprovechamiento de esos recursos durante los próximos 50 años, un volumen de exportaciones cercanas a los 33 mil millones de dólares anuales. Digo, Vaca Muerta se puede constituir prácticamente en una plataforma de exportación significativa que representaría aproximadamente dos complejos ojeros. Hoy Vaca Muerta viene creciendo, digo, a lo largo del último año la producción no convencional permitió compensar el declino de la producción convencional en las restantes cuencas productivas. La producción de petróleo durante el año pasado, durante el último año, julio 22, julio 21, creció al 11% interanual. La producción de gas natural se expandió al 7% interanual. Y acá lo que hay que marcar es claramente la producción de gas natural no creció más aún por las restricciones en la capacidad de transporte y de evacuación de la producción desde Cuenca Neuquina. Esto se va a solucionar a lo largo del año que viene con la terminación de la primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner. De todas formas, este invierno Argentina estuvo a 3% de alcanzar y batir el récord de producción de julio del año 2019. Y si el gasoducto Néstor Kirchner entra en operación a mediados del año que viene, seguramente Argentina va a alcanzar un nuevo récord de producción de gas natural durante el año 2023. En materia de petróleo, tuvimos este año la mayor producción de crudo desde la última década, superando los valores alcanzados en el año 2009 y 2010. Pero sin embargo, para alcanzar un desarrollo significativo de los recursos hidrocarburíferos a lo largo de las próximas décadas, lo que necesitamos es potenciar aún más los niveles de inversión en el sector. ¿No? Digo, Argentina lo que necesita para aprovechar los discursos hidrocarburíferos de los cuales dispone en el marco de la transición energética, de lograr un salto muy pero muy significativo en los niveles de inversión a lo largo de los próximos años. Y en este contexto, en nuestra opinión, lo que se necesita o lo que se requiere es la conformación de un nuevo marco regulatorio que brinde certezas al proceso de inversión y que centralmente readapte el marco regulatorio elaborado y constituido a lo largo del modelo sustitutivo de importaciones para garantizar el abastecimiento del mercado local a un nuevo marco regulatorio que esté centrado en un país exportador y con excedentes significativos de hidrocarburos para abastecer tanto su demanda local como la demanda de los mercados internacionales. Nicolás, te interrumpo. Si podemos ir cerrando con una conclusión, apuntando en ese sentido, ¿qué desafíos tenemos en materia regulatoria? ¿Cuáles son las necesidades que tienen los inversores y que estén combinadas con las necesidades también locales y las necesidades del país para seguir creciendo y para poder aprovechar esta oportunidad? ¿Cuáles son los puntos que no deberían faltar en esa nueva normativa? A ver, la normativa en términos generales y para el sector hidrocarburífero en general, lo que debería determinar son mecanismos de determinación de precios taxativos tanto para la conformación de los precios en el mercado local como en el mercado de exportación y adicionalmente lo que se requiere es de un marco regulatorio específico para el desarrollo de las exportaciones de gas natural a lo largo de la próxima década. claramente el acuerdo o el MOU que firmó YPF con Petronas va en ese sentido, pero para el desarrollo de ese volumen de inversión superior a los 15.000 millones de dólares, Argentina lo que necesita es la conformación de un nuevo marco regulatorio que permita el desarrollo de las inversiones en GNL. ¿Qué puntos debe tocar ese proyecto de ley? Ese proyecto de ley, digo, en primer término y me parece lo central para marcar, tiene que surgir de amplios consensos, en ese sentido elaboramos un documento en el marco de fundar idea tendiente a incentivar e iniciar el debate en términos de una nueva ley de GNL que necesariamente va a tener que adaptar la normativa regulatoria actual a la lógica de un país exportador de gas natural en donde se va a tener que garantizar el volumen de gas para abastecimiento de las terminales liquefactoras, se va a tener que garantizar determinados elementos de estabilidad fiscal y regulatoria en el largo plazo. ¿Por qué decimos que lo central son los consensos? Porque es un proyecto de inversión de largo plazo y la única manera de que Argentina logre acceder a un flujo de inversión que permita el desarrollo de las terminales liquefactoras va a ser a través de un gran acuerdo político entre oficialismo y oposición a lo largo de los próximos años que permita quebrar una política energética de carácter pendular como la que se verificó a lo largo de las últimas décadas. Y un ejemplo claro de esto es el proyecto de GNL. Si hoy se toma la decisión de inversión, la primera exportación de GNL no la ve el próximo gobierno, en el mejor de los casos la ve recién el siguiente. Un proyecto de esta envergadura tiene un plazo de maduración mínimo de 7 años y en ese contexto es muy difícil que se dinamice la inversión tanto en GNL como hidrocarburos en general sin un amplio acuerdo político en términos de la conformación de una política hidrocarburífera de largo plazo en la Argentina. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias Nicolás. Bueno, a continuación, antes de seguir con el siguiente expositor saludamos a la Secretaria de Minería de Nación que acaba de llegar. Muchas gracias María Fernanda Ávila por participar de este evento. Bueno, Gustavo Castanino, director corporativo de GENEIA. Vamos a hablar un poco de las energías renovables. ¿Cómo entran en este contexto las energías renovables? Si se corren las metas planteadas para la transición energética hacia fuentes limpias frente a este escenario que prioriza la seguridad energética. Todo tuyo. Bueno, buenos días a todos. Espero que me escuchen bien. Primero agradecer a todo el grupo BAE y al grupo Olmos por la invitación y felicitaciones por este 25 aniversario. La verdad que le decía a Gabriela recién y hablábamos en la mesa el video de 3 minutos 40 creo que eran, resumiendo 25 años de historia de Argentina. La verdad que fue sorprendente todo lo que hemos pasado y resumido. Así que faltaron algunas cosas. Pero bueno, voy a poner mi timer. Bueno, a ver, la pregunta, Sabrina. Las energías renovables, primero vamos a hablar un poco de Argentina. Y hablando ahí lo último que decía Nicolás a partir de los marcos regulatorios y de la estabilidad de las normas. La ley de fomento, de promoción de energías renovables es una ley que viene del gobierno de Cristina Kirchner, se aprobó en 2015, continuó durante el gobierno de Mauricio Macri con un gran impulso básicamente por el programa Renovar y con el gobierno de Alberto Fernández se continúa con esta normativa y con este marco regulatorio después de una situación compleja que fue la pandemia y como siempre tenemos algún lío macroeconómico que nos tocó en estos últimos años. Pero bueno, incluso algunas regulaciones que habían quedado pendientes en el gobierno anterior fueron terminadas de perfeccionar en este gobierno. Entonces, de vuelta, cuando hay un marco regulatorio estable y a largo plazo, las inversiones están incluso en momentos complejos como este. Hoy las energías renovables, tanto eólicas como solares, sobre todo, sumando algunas más con un pequeño porcentaje, alcanzan, después me van a corregir los expertos, pero está en alrededor del 10, 11% de la capacidad instalada de energía en Argentina. Es un número importante, teníamos una meta de llegar al 20% en 2025. Esperamos cumplirla, la verdad que no es simple, pero hay un pilar muy fuerte de crecimiento hoy en Argentina y a nivel mundial que tiene que ver con lo que nosotros llamamos el mercado a término, que es la demanda de las empresas. Las empresas hoy de todo tipo, todo sector, y veo a muchos representantes de sectores importantes que están trabajando en la transición energética, es un desafío a nivel mundial, pero en Argentina también. Y tiene que ver, obviamente, con los acuerdos que Argentina ha firmado en las diferentes rondas y conferencias de partes relacionadas con el cambio climático, pero además hay un reclamo muy importante, o un, les diría, como un, de vuelta, una demanda de parte del consumidor en general a nivel mundial respecto a los estándares que cumplen tanto las empresas como los productos que consumen. A los consumidores lo siguen las ONGs, a las ONGs las siguen los reguladores, a los reguladores le siguen los bancos de desarrollo, a los fondos de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual hoy las compañías de cualquier nivel, de cualquier sector, hoy están obligadas y en un camino cada vez más, con una vara más alta sobre estándares ambientales, sociales y de gobernanza. Geneia es una empresa, bueno, hoy lideramos la producción de energía renovable en Argentina. Yo trabajo hace tres años en Geneia, trabajé durante 14 años en la industria automotriz y el impacto que están teniendo los requerimientos de inversores, bancos de desarrollo, sobre estándares IEG y el cumplimiento de esos estándares es enorme. Bueno, uno puede ir haciendo un check y diciendo, ok, Geneia es una empresa verde, o muchas de las empresas que generan energía renovable son verdes por definición y dependiendo del porcentaje de energía y de ingresos que tengan, en el caso de Geneia es el 95% de sus ingresos depende de las energías renovables. Bueno, hacemos el check en ambiental, no solamente en cuanto a generación, sino al respecto del medio ambiente, etcétera, pero bueno, también tenemos que cumplir con los estándares sociales y de gobernanza. Entonces hoy, y es muy fuerte, incluso por las calificadoras de riesgo internacionales, cómo empiezan a incluir, o han empezado a incluir un montón de aspectos que antes no se tenían en cuenta a la hora de definir el riesgo de una compañía o la calificación de una compañía, y hoy hay temas de derechos humanos, de género, de diversidad de todo tipo, cadena de proveedores, etcétera, 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 una vara cada vez más alta que nos hace trabajar de una manera totalmente distinta. Aquellas empresas que ya veníamos trabajando con bancos de desarrollo, Geneia se apalancó mucho en bancos de desarrollo a la hora de generar sus inversiones en Argentina, veníamos con una gimnasia mucho más aceitada sobre la implementación de estos estándares, pero hoy, bueno, ustedes lo están viendo, digo, no estoy diciendo nada nuevo, ustedes lo están viendo en las noticias permanentemente, como los fondos, incluso los fondos más importantes del mundo, desde BlackRock a Pinko, plantean y preguntan a muchas de las empresas que están aquí presentes, cuál es la hoja de ruta que tienen acerca de la transición energética. Esa transición energética es una transición que va a tomar mucho tiempo, no es tan simple, hay países que obviamente van más acelerados que Argentina y que otros países, pero más tarde o más temprano vamos todos hacia el mismo camino. Obviamente en esa transición y en ese esquema o ese camino hay momentos en los cuales se pone en duda o se debate de otra manera cuál va a ser la penetración de las energías renovables. A mí me tocó estar el año pasado en la COP26, en la conferencia de partes de 2026 en Escocia, y el clima era totalmente distinto al que vamos a tener seguramente la COP27 en Egipto. Y eso básicamente muy relacionado con la, bueno, vos decías la seguridad energética, la inseguridad energética que demostró Europa sobre todo, el mundo en general, pero Europa sobre todo respecto al conflicto entre Ucrania y Rusia. Eso demostró que Europa estaba demasiado atada al, obviamente, al gas ruso y que había empezado con una transición muy fuerte en algunos países más que en otros respecto, por ejemplo, obviamente al cierre de plantas de carbón, de generación de energía, pero también hoy se vuelve a discutir si estuvo bien o estuvo mal cerrar plantas de energía nuclear en ciertos países. Y esos planes en algunos países tuvieron un freno. Entonces, de vuelta, y también, digo, volviendo a Argentina, y muchos plantean si las energías renovables van en contra de Vaca Muerta. No, la verdad que Vaca Muerta tiene una relación directa con las energías renovables. Nosotros hoy estamos trabajando con muchas empresas petroleras y gasíferas en relación a su transición energética. Pero, como decían, los números que decía Nicolás recién respecto a qué cantidad de gas tenemos y cuánto tiempo tenemos de producción de gas y de petróleo, hablan de que, sobre todo el gas va a ser un combustible de transición hacia un mundo con mucho más energía renovable. La energía renovable tiene sus desafíos. La intermitencia, por ejemplo, obviamente generamos energía eólica cuando hay viento y solar cuando hay sol, pero el desafío del almacenamiento, por ejemplo, es un desafío muy grande que está hoy el mundo energético renovable trabajando muy fuerte. Pero es un camino de vuelta, es un camino que no tiene retorno. Y más allá de los tiempos que tardemos, el cambio climático y los desafíos que se han planteado cada país respecto a sus propias contribuciones a la lucha contra el cambio climático, nos plantean que no hay otro camino que ese. Yo soy optimista respecto, obviamente, al desarrollo de la energía renovable como una parte importante de la matriz energética en Argentina. Y hablando de, bueno, estábamos hablando de exportaciones y de mayor producción de gas y de petróleo, por ejemplo, la energía renovable, por ejemplo, el año pasado, 2021, la generación de la energía renovable en Argentina versus, incluso haciendo el cálculo de los precios de energía a nivel internacional y versus las importaciones, en algunos casos de componentes y de repuestos, para el funcionamiento de esos parques, significó un ahorro de divisas para la Argentina de 800 millones de dólares. Cuando hablamos de eso, ¿qué quiere decir? Bueno, que Argentina tuvo la posibilidad de importar 800 millones de dólares menos o, si fuera posible, en un camino más virtuoso, exportarlo. Para 2022, con otros precios de la energía y con una capacidad instalada mayor, estamos hablando de 3.250 millones de dólares. Es un número muy importante. Cuando vemos y los comparamos con las exportaciones de varios sectores, que esperemos que crezcan mucho. Nosotros, bueno, la veo a la Secretaría de Minería, nosotros estamos trabajando muy fuerte, 10 minutos, estamos trabajando muy fuerte con el sector minero también, que está en un proceso enorme de transición energética y de ir a minerales verdes. Y es una tendencia a nivel mundial y en Argentina se está dando muy fuerte, también veo muchos colegas del sector minero acá. Bueno, es un sector donde estamos trabajando. Lo que nosotros decimos es el sector electrointensivo. Ahí hay un desafío muy grande y lo hablaba recién con Cristina en la mesa. Hay sectores que tienen un desafío enorme en cuanto a una redefinición estratégica de sus negocios y a inversiones enormes, estamos hablando del sector de la aviación, estamos hablando del sector del transporte marítimo, obviamente de las empresas mineras, hiderúrgicas, petróleo y gas, que la verdad que tienen de vuelta hacia adelante, en el futuro próximo, un desafío enorme. Y la energía renovable está para acompañar ese desafío. Gracias, Gustavo. Una pregunta nada más. ¿Es posible? Hablamos de una ley, Marco, hablamos de todos los beneficios, más allá del beneficio principal, que es el beneficio de que es una energía limpia, no contaminante. ¿Es posible el desarrollo intensivo de este sector sin incentivos específicos? ¿Cómo lo ves hacia el futuro? Hoy la energía renovable es competitiva respecto a otro tipo de energías, más allá de la coyuntura, eso por un lado. El marco regulatorio, más allá de posibles beneficios que en general los marcos regulatorios pueden llegar a tener, o marcos de promoción, lo que genera es certidumbre respecto a que uno, a ver, en proyectos de este tipo, que capital tan intensivo está pensando en proyectos de 20, 25 años, si hablamos de proyectos de hidrógeno, a mucho más tiempo. Entonces, de vuelta, son las reglas de juego para promover la inversión en un país. Y algo que es muy positivo respecto a una estabilidad o una posible, de vuelta, una perspectiva muy clara de cuántos megavatios vamos a poder instalar por año en Argentina, en este caso estoy hablando de Argentina, es también la generación de una cadena de valor mucho más fuerte. Es muy difícil generar una cadena de valor con muchos altibajos. Pero bueno, en Argentina hoy tenemos un sector eléctrico muy desarrollado y que provee al sector renovable, tenemos torres nacionales, hay productores de torres de acero y torres de material, de cemento, que también trabajan para la energía renovable. Y eso podría ser mucho más fuerte y podríamos generar mucho más empleo si tuviéramos de vuelta un horizonte mucho más estable que permita que alguien pueda decir, ok, voy a aumentar la capacidad de mi fábrica porque sé que en los próximos años voy a trabajar de una manera estable y no voy a tener que estar pensando, bueno, sumo 100 empleados y dentro de dos años no sé qué hago con ellos. Entonces, de vuelta, el marco regulatorio es clave para poder seguir generando inversiones. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora seguimos, vamos a hablar de litio. Bueno, podemos hacer un anclaje con lo que venía comentando Gustavo, ¿no? El litio puede ser también una llave para ese almacenamiento que están buscando las energías renovables, esos desafíos de almacenamiento. El litio creció mucho estos últimos dos años de la mano de la electromovilidad. Hay un boom, todos hablamos de boom de oro blanco, hablamos de la OPEP, de litio, grandes títulos que definen, bueno, todas las expectativas que están puestas en este sector. Víctor del Buono, investigador del área de recursos naturales del Centro de Estudios Fundar, nos va a hablar un poco de cuál es el rol de litio en esta transición y qué oportunidades... Bueno, buenos días a todos, gracias por la invitación. Y les cuento brevemente qué hacemos en Fundar, que por ahí no han escuchado hablar de nosotros. Somos un centro de investigación aplicada a las políticas públicas, en base a tres pilares o tres ejes, nosotros creemos que para el desarrollo de Argentina es necesario generar riqueza, ahí los sectores intensivos en recursos naturales son un pilar para la generación de divisas que ayudan a sostener también otro de los pilares, que es el estado de bienestar. Creemos que esto es una excepcionalidad latinoamericana, seguramente muchos acá somos hijos de la universidad pública. tenemos un sistema de salud que incluye, y el tercer pilar es transversal a todo, que es la transformación del estado. Y bueno, hoy nos convoca el litio, que en honor a mis colegas que me antecedieron, tengo que decir que el litio es solo un vector energético, almacena y nos genera energía, seguimos necesitando de la generación renovable del gas, para que el litio complemente a estas energías. Y bueno, como la consigna eran los 25 años, voy a contar un poco de la historia para, espero no aburrir hacerlo, no va a ser como el video tan dinámico, pero vamos a contar con los precios un poco de la historia, por lo menos desde el 2002. Y vale decir también que Argentina produce hace 25 años prácticamente en la provincia de Catamarca, en la operación Fénix. Y bueno, no traje el último precio porque nuestra idea no es hablar de coyuntura, sino pensar los sectores en el largo plazo. A principios del 2000, tenemos un mercado que llamamos de nicho, las baterías apenas eran el 10% de los sectores que demandaban litio, por eso mucha gente ni siquiera sabía que estábamos produciendo litio allá por nuestra provincia del norte. En esta época tampoco, miren, recién en 2007, bueno, se experimenta un boom, pero que va acompañado del boom de los commodities, y es el primer alza de precios de litio, si uno ve el cobre, el petróleo, el oro, la soja tiene un comportamiento similar. Recién en 2007 aparecía el primer iPhone, por ejemplo, y por junio lo estaban presentando y empiezan a aparecer estas demandas de tener energía almacenada con muchas más demandas diferentes a lo que era tener un SMS o realizar una llamada. Hoy es algo bastante, que nos parece cotidiano, pero solamente tiene 15 años. En 2011 aparecía Tesla con muchos cuestionamientos, a mí nadie esperaba que sea hoy la empresa automotriz de mayor valor bursátil, ahí estaba recién lanzando su acción en bolsa en 2011. Y en este periodo se da una sobreoferta en el sector, y los precios son bastante estables, hubo varias ampliaciones en Chile y Australia en esos años de boom de commodities, y llegamos al primer boom del litio con el auge de la electromovilidad. Estas tendencias hacia la electrificación de transporte se empieza a ver marcadamente en Asia y en Europa, sobre todo, y en Estados Unidos, bueno, crecientemente con Tesla. Bueno, tenemos una caída ya antes de la pandemia, y, bueno, acentuada por los primeros meses, pero con la recuperación china rápidamente, y los acuerdos, los compromisos de, ahí como mencionaban, de la cumbre COP26, se empieza a vilumbrar otra vez la creciente, ya estamos en un mercado de 350.000 toneladas. Esto, para ponerlo en contexto, son, al lado del cobre, que es un mercado de 20 millones de toneladas, y siempre es bueno poner en contexto, bueno, Sabrina mencionaba esto de llamar oro blanco también, el petróleo del siglo XXI. El petróleo no, el litio no va a ser el petróleo, porque, bueno, como decíamos, no se consume, es un bien que va a estar en la batería y se va a reciclar, pero tampoco es oro. Si vemos, este es el valor de una tonelada, o sea, que un kilo de litio está entre 10 y 70 dólares, y un kilo de oro está en los 50.000 dólares. Es decir que, uno no nos alcanza para pagar un alquiler, y otro nos permite comprar un bono ambiente en Lanús. Si tuviera acá un kilo y un kilo. Bueno, la Argentina, ¿cómo participa en este mercado? Hemos estado ahí siempre presentes, como decíamos, pero hemos perdido presencia frente al crecimiento de lo que fue Australia, China, y Chile también ha comenzado a crecer, a pesar de solamente tener dos operaciones, pero dos operaciones muy grandes. Ahí estamos en un mercado más grande. Seguramente, después Fernanda va a introducir un poco más, así que esto lo voy a pasar para no extendernos demasiado, pero bueno, lo interesante es que Argentina hoy, en el contexto internacional, tiene muchos proyectos en etapa de factibilidad y de construcción, y eso nos da una perspectiva de crecimiento en el sector. Y ahora voy a contar un poco de qué oportunidades vemos en Fundar. Bueno, nos hicimos la pregunta acá, esto créanme que es un prisma, nosotros vemos a los sectores y los pasamos por este prisma de Fundar, donde queremos ver, en el caso de los recursos naturales, que sea una plataforma de innovación para el desarrollo de proveedores, para la articulación científica, que sea sustentable, que los marcos regulatorios permitan que no se degrade el ambiente, que se resuelvan democráticamente los conflictos sociales, y que sea también un eje de equidad, que no acentúe las desigualdades en los territorios, que cree equidad intergeneracional, que los recursos que se recaudan en esta actividad permitan que las generaciones futuras tengan las mismas oportunidades, y una equidad también intraterritorial, pensando que las provincias participen de esta actividad. Y estas son un poco las preguntas que nos hicimos, y esto voy a adelantar algunos resultados de nuestro reciente documento, que bueno, va a dar la luz en unos días, pero quería contarles algo de lo que estuvimos viendo. Bueno, y tenemos, estos se van cruzando en varios lugares, pero quería contarles que vemos, bueno, que la gestión de la actividad está principalmente en manos de las autoridades provinciales, y estos PCL son las políticas de compra local, o en la gestión, los permisos y el monitoreo ambiental, el otorgamiento de concesiones, la Nación, bueno, principalmente el instrumento que tiene de políticas en la ley de inversiones mineras, pero tenemos un problema de recaudación, por otra parte, la Nación, digamos, tiene gran parte de los recursos de la actividad a través de los distintos instrumentos impositivos, derechos de exportación, bueno, impuestos a las ganancias, impuestos laborales, en el caso de que todo esto, vale decir que es importante para asegurar la equidad que mencionamos antes y la propia gestión de la actividad, acá upstream y downstream, créanme que esto es aguas arriba, aguas abajo, ahora voy a mencionar algo sobre dónde vemos las oportunidades, porque lo que vemos es que mucho de la política científico-tecnológica hoy está orientada, bueno, a lo que son las baterías, el mismo Sid Meju que está en Jujuy, que es un centro de investigación, el Instituto del Litio, tiene una agenda dividida entre lo que son las actividades en los salares y las baterías, lo mismo pasa a veces con la agenda de CONICET, el propio programa de ITEC, bueno, las agendas en las universidades, y bueno, y las políticas productivas, pensando en que sea una plataforma de innovación y desarrollo de proveedores, vemos que todos los instrumentos, o la gran parte, están en la nación, y que a veces pueden ser contradictorios, no porque las políticas de compra local pueden ir en contra de unos beneficios que otorga la ley, vimos que el PRODEPRO, y me adelanto con una de las conclusiones, tenía el litio como un sector estratégico, pero ninguna de las empresas beneficiadas pertenecía a las provincias del NOA, ni a Salta, ni a Jujuy, ni a Catamarca, y bueno, vemos algunos desbalances que pensamos que era interesante poner en relieve. ¿Dónde estamos viendo las oportunidades? Para ya cerrar. Gracias, Víctor. Bueno, 10 minutos, ponemos bien. Bien, bien. Justamente eso te venía a preguntar, digamos, esto es lo que encontraron. A ver, ¿qué podemos hacer a partir de aquí para desarrollar y para, bueno, potenciar la capacidad que tiene el país como productor, en el sector del litio? Bueno, hoy vemos que, como estábamos viendo con los colegas, la transición energética, digamos, hoy el litio es demandado, hay un gran crecimiento, hay mercados que están haciendo esta transición a la electromovilidad, creemos que el norte puede ser un polo químico como el petro químico de Buenos Aires, de Bahía Blanca, de Campana. Creemos que hay que hacer mucho para eso, que cada proyecto es una industria química en sí misma, pero dentro de lo que son los insumos y todas las oportunidades que hay en agregar calidad a esos carbonatos que se exportan en Argentina, es una oportunidad de negocio muy importante. creemos que también, esto lo estamos viendo desde otra área de Fundar, de Desarrollo Productivo, que la electromovilidad, hay oportunidades también para lo que son los packs de baterías, para software vinculado al manejo autónomo, digamos, vemos las oportunidades en los dos extremos de la cadena, vemos más difícil lo que son los elabones intermedios, las celdas, porque es un sector donde hoy se compite por costos y por cantidad, vemos que Japón, inclusive el ministro hace poco, estaba preocupado por China como está creciendo en este sector, y bueno, creemos que tenemos que hacer una inserción que nos beneficie en las partes de la cadena que son las que presentan más rentabilidad y oportunidades para nosotros. Muchas gracias, Víctor. Perfecto. Muchas gracias. Sin duda la presentación nos pone en contexto de qué se trata cuando se habla de litio, esto que comentabas, estas comparaciones que a veces generan una sobreexpectativa sobre un mineral, un recurso, un vector energético del que todavía sabemos, pero hay mucho por saber. Y bueno, vamos a seguir hablando de litio con Hernán Lecher, coordinador de presidencia de YPF, nos va a contar un poco cómo se dio forma a YPF Litio. Hernán. Bueno. Buenas tardes, buenas tardes, ya estoy... Madrugaste. Felicitaciones por los 25 años. Está apagado el micrófono. Está apagado, ¿no? Ahí estamos mejor. Víctor contó muy bien el marco general y la verdad que me dio pie a varias cuestiones que les quería contar. Él decía, insertarnos en la cadena en los lugares donde básicamente bueno, quizás podemos hacer más negocio tal vez o es estratégico y la verdad que eso en sí constituye un desafío que es un poco lo que queremos hacer desde YPF Litio. Contarles en primer lugar que en YPF venimos trabajando en litio desde hace rato. Hace un año atrás, en septiembre del 21 para ser preciso, el directorio votó la conformación de YPF Litio y nos llevó un poco más de tiempo la conformación de la sociedad que está saliendo básicamente en estos días. Aprovecho para contarles que trabajamos justamente en YPF en lo que tiene que ver con litio con Roberto Salvareza que lo deben conocer, fue ministro de ciencia y hoy está además al frente de ITEC. Ustedes veían todo y ahora yo les quiero contar un poco de qué se trata, de qué va, qué está haciendo YPF, ITEC, ustedes tal vez saben, es una sociedad donde el 51% es propiedad de YPF y el 49% es de Conicet, es decir, es la empresa de tecnología de nuestra compañía y venimos trabajando mucho en lo que tiene que ver con litio. Cuando uno ve lo que mostraba Víctor surge una cosa que es muy interesante, siempre uno tiene la sensación cuando habla de litio que hubiese estado bueno siempre empezar un poco antes. Siempre tiene la sensación de que llega tarde y probablemente tiene que ver con esa celeridad, uno ve el proceso, a ver si mañana se nos ocurre ir a explotar un salar y vamos a tardar 5 años, son procesos que demandan ese periodo de maduración y como ustedes veían, estábamos hablando de casi 15 años, 15 años, es decir, 3 veces ese periodo a lo sumo, de los 5 años, es decir, es muy corto para además la significación que tiene el litio en materia, diría, minera naturalmente, pero también de explotación industrial. YPF tiene el desafío, pretende tener el desafío de intervenir en toda la cadena, en toda la cadena. y básicamente nosotros hemos hecho en este último tiempo, bueno, aquí tienen el gran desafío, ustedes lo saben, la Argentina con Bolivia y Chile tiene, depende de los cálculos, pero el 65% supongamos de las reservas, hoy Australia explota mucho, Australia tiene una explotación distinta, en general es en roca, y probablemente tenga sus reservas semi agotadas prontamente, con lo cual el valor de lo que denominamos como triángulo del litio es honestamente muy significativo. YPF tiene la obligación, según nuestra mirada, de participar naturalmente en esto, por el compromiso que tiene obviamente con la transición energética, pero además por lo que significa en materia de inversión, de diversificación de negocio y además en el rol que tiene YPF en la energía en general como empresa de bandera. Quería mostrarles esto, a ver, si uno ve el proceso de lo que tiene que ver, lo que sería la cadena de producción, comercialización y demás, desde la explotación hasta la batería, encuentra más o menos este proceso, es decir, hay una etapa de exploración y explotación y si se quiere dos etapas o dos subetapas de lo que tiene que ver con la industrialización, es decir, hacer lo que llamamos el FP, el litio, hierro, fosfato, el carbonato, el litio, hierro, fosfato, y después lo que uno conoce como batería, como dos procesos dentro del proceso de industrialización en su conjunto. Bueno, YPF está interviniendo en las tres cosas, en las tres etapas. En esta primera etapa, a ver si repasamos un segundo, dos cuestiones, aquí nosotros hemos firmado hace muy poquitito con Catamarca, con la provincia de Catamarca, la exploración y explotación de una serie de salares, con los que estamos muy entusiasmados porque es la primer inversión, que es YPF, en esta etapa de la cadena. De todas formas, venimos de manera acelerada hablando con varias provincias, yo estuve la última semana en San Juan y la anterior estuvimos en La Rioja. Bueno, como verán, se extiende, podríamos decir, la frontera del litio, sí, probablemente se extienda, y venimos hablando sobre todo, naturalmente, con Catamarca, se los mencionaba, Salta y Jujuy, que son las principales provincias que tienen que ver con esta etapa de la explotación. Y ahí, Víctor, decía una cuestión que es importante, nosotros venimos también hablando o trabajando con Sidmeju, Sidmeju es CONICET más Universidad de Jujuy, así que tiene mucho que ver también con nuestra tarea y hemos firmado desde ITEC con Sidmeju para avanzar en la investigación de, digamos, de la producción o las tecnologías, lo que se llama tecnologías no evaporíticas en materia de litio, es decir, tratar de usar la menor cantidad de agua para la explotación del litio. En términos industriales, así no me demoro, en términos industriales, ITEC viene trabajando desde hace rato, nosotros estamos muy entusiasmados también porque hemos avanzado en la producción directamente de lo que se llaman de la celda, la celda es el corazón de la batería, después la batería es una sucesión, una conjunción de celdas y hemos avanzado mucho en esta cuestión al punto tal de que si Dios quiere hacia fin de año estamos inaugurando la planta industrial allí en realidad es en La Plata, hoy la planta piloto está en Berizo, en ITEC, pero básicamente la planta industrial está unas 30 cuadras de la planta ITEC, pero ya en la localidad de La Plata. Bueno, venimos discutiendo con, recién les decía, en Palpalá con tanto su inmeju, no solo en la exploración de mecanismos no evaporíticos sino también en lo que tiene que ver con la exploración y explotación del litio en general. Repaso algunas cuestiones, hemos discutido también con Formosa la posibilidad, alguno dirá, Formosa tiene litio, bueno, en lo que tiene que ver con la producción de petróleo, el agua que está utilizando en la producción terciaria tiene contenido de litio, estamos también investigando si esto puede ser digamos conformar algún negocio que sea beneficioso para la compañía naturalmente. Esto ya más o menos se los conté, lo deberizo también y finalmente la cuestión de baterías que es quizás lo que nos interesa y mucho en esta etapa. El negocio de las baterías es cierto que tiene una buena parte de integración vertical, recién Víctor hablaba de Tesla, claro, Tesla necesita una batería específica para su auto y demás. No es menos cierto que la acumulación de energía sigue siendo un negocio que no necesariamente está digamos concentrado en las baterías que tenemos en el celular o en el auto, sino que es bastante diverso y que por lo tanto abre un abanico de oportunidades y en ese sentido venimos, esta es la planta que si Dios quiere inauguramos antes del fin de año, venimos avanzando y discutiendo también con Tucumán, con Santiago del Estero, con Catamarca y con La Rioja la posibilidad de que finalmente en estas provincias podamos instalar una planta de características industriales similar a la que estamos planteando finalmente aquí en Berizo. Me imagino que me van a hacer alguna pregunta pero una última cosa antes de que me preguntes retomar algo de lo que decía Víctor que a mí me parece interesante ¿por qué la cuestión de pretender intervenir a lo largo de la cadena de producción y comercialización? Quizás uno podría decir che pero YPF en general se dedica a ver entonces vamos en realidad cuáles son las proyecciones que tiene la empresa en ese sentido y cómo se plantea intervenir en la cadena si en el sector a la par de las empresas que están trabajando en exploración en producción y si están pensando digamos en bueno en trabajar específicamente en algún yacimiento o en algún sí en el campo ¿no? Sí bueno recién lo pasé un poco rápido tal vez nosotros de nuevo en Catamarca tenemos salares que estamos a punto de explotar estamos justamente en esa primera etapa con la provincia esto es importante gracias por la pregunta ustedes saben el mineral es de la provincia con lo cual nos obliga a las empresas privadas a cualquiera no solo YPF a trabajar a discutir naturalmente con cada una de las provincias para nuestra forma de ver y de manera muy interesante nosotros en algún momento tuvimos el debate de qué perfil le dábamos a YPF Litio ustedes saben además que YPF en general tiene un asiento una silla para distintas provincias que tienen producción hidrocarburífera y demás bueno en el caso de YPF Litio optamos por una cuestión de celería de que sea una sociedad no ni a propiedad 100% de YPF y que nosotros pudiésemos discutir coordinar y firmar básicamente distintos convenios con las empresas provinciales todas las provincias tienen una empresa provincial algunas se dedican al litio específicamente como el caso de Jujuy algunas a la minería en general como el caso de Catamarca pero los acuerdos son justamente con ellas y esto me permite justamente decir la última cosa y ya cierro que es por qué que tiene de interesante eso eso además en el caso de YPF en discusión con muchas empresas del sector privado naturalmente que con las que queremos recorrer este camino de manera conjunta pero decía por qué es interesante esta discusión última que les mencionaba por algo que también decía Víctor en su presentación y que tiene que ver con una cuestión muy concreta que es la generación de empleo y una si se quiere un poco más etérea pero importante tal vez más importante que la cuestión de soberanía la cuestión del empleo si nosotros nos dedicamos solo a alguna parte específica tal vez que puede ser rentable probablemente no logremos producir o generar el empleo que la Argentina en buena medida necesita al menos en este segmento o en este sector y que probablemente y sobre todo la provincia necesita y le interesa por eso es imprescindible esa tarea pero además porque el litio definitivamente es un bien estratégico con lo cual más allá de las discusiones de estas definiciones que dará la Secretaria de Minería y que en todo caso se dará en el Congreso y demás si nos parece que una compañía como es YPF una compañía de bandera una compañía con mayoría o mayor parte nacional necesita participar y no solo participar insisto tal vez en lo que es su expertise histórico que podría ser la explotación en la primera parte de la cadena sino poder intervenir a lo largo de toda la cadena en particular muchas gracias Bárbaro muchas gracias Hernán bueno ahora bueno hemos terminado con las exposiciones no quiero arriesgar un análisis creo que las conclusiones más o menos digamos todos nos llevamos un poco de información y un poco digamos de un panorama general de lo que se está viendo lo que se viene en cuestiones energéticas y mineras también si tomé nota algunas palabras que me gustaría destacar que quizás ayudan a resumir un poco si tuviésemos que hacer una nube de palabras creo que estas serían las que quedarían destacadas hablamos de transición de oportunidades de recursos de inversión desafíos se nombró mucho investigación industria reglas claras y sobre todo también consenso muchas gracias seguimos bueno seguimos a continuación bueno vamos a tener la disertación la presentación de la secretaria de minería de la nación María Fernanda Ávila gracias bueno ¿cómo les va? muy buenos días a todos muchísimas gracias Sabrina muchas gracias VAE Negocios por la invitación la verdad que dar el diálogo sobre la minería es algo que para nosotros es fundamental y tener estos espacios para poder contarles un poquito lo que se está haciendo y cómo venimos trabajando y cómo venimos viendo a la industria nos parece un gran espacio así que siempre encantados de participar esto a ver si lo entiendo sí, perfecto bueno un poquito para contarles el panorama de cómo vemos la situación de la minería hoy en Argentina y les quise traer un poco de los datos los últimos datos que tenemos para ir actualizando un poco cómo estamos viendo el sector hace poquito lanzamos un estudio que habla de las variaciones que han tenido las exportaciones mineras en los últimos años puntualmente hemos estado haciendo el análisis muchas gracias de los últimos siete meses en comparativo de la variación interanual con el año 2021 en julio del 2022 las exportaciones alcanzaron 291 millones en el comparativo con julio 2021 había sido alrededor de 250 millones y si vamos al acumulado de enero julio 2022 versus enero julio 2021 tenemos 2.209 millones que estamos hablando ahí ya de una variación de más de un 31% de la variación interanual del año anterior que en los primeros siete meses había sido de 1.689 millones y eso muestra hay un incremento en las exportaciones también está impulsado fuertemente por el aumento del litio se habló mucho del litio hoy es uno de los temas centrales en los que se viene hablando cuando hablemos de la potencialidad que tiene el sector minero hoy en Argentina y en cuanto un dato muy interesante sobre todo en el esquema y en la situación económica que hoy tiene el país del cual todos estamos al tanto el superávit comercial minero en julio de 2022 fue de 251 millones y el superávit si lo vemos en los últimos siete meses de enero julio de 2022 fue de 1905 millones eso también es un aumento tenemos un 30% de variación interanual también en cuanto al aporte de divisas que genera el sector minero para el país y esto es algo importante también hace creo que fue fines del año pasado que se lanzó un estudio desde la Secretaría de Minería sobre el balance cambiario que tuvo el sector minero en los últimos años y desde el informe de la dirección de transparencia la Secretaría está cargada en la web del Ministerio así que lo pueden encontrar fácilmente surge que desde 2003 hubo un superávit cambiario para todos los años y todos los meses en el sector minero desde el 2003 hasta octubre del 2021 que fue la fecha en que se había hecho el informe el aporte total de la minería fue de 53.000 millones en el balance cambiario positivo que tuvo y esto es muy importante porque el saldo positivo que generan las divisas en el sector minero sirve para cubrir las necesidades de divisas que tienen otros sectores de la economía del país y eso nos parece que es algo muy relevante para marcar de la importancia que tiene el sector en nuestra economía y esto ligado con lo que hablábamos recién cada 10 dólares que entran al país por exportaciones de minería solo uno se gasta en importaciones y esta es la relevancia que hablaba recién de qué sirve para cubrir necesidades de otros sectores y cuando hablamos de las exportaciones mineras el 2021 fue de 3.200 millones las exportaciones totales de la minería en el país representan un 4% de las exportaciones totales del país si bien es solamente un 4% a nivel nacional es muy importante notar la importancia y el peso que tiene la exportación en cada una de las provincias un 86% en Catamarca un 83% en Jujuy 78% en Santa Cruz 77% en San Juan en Salta un 37% que recién tiene un proyecto lindero que ha comenzado a producir hace poquito está aumentando sus exportaciones a medida que avanza el proyecto y ya comienza a verse el impacto que tiene en Salta la minería y que va a ir aumentando también con los proyectos de litio que están ahora en etapa de construcción y esto es algo que también es muy importante porque la minería no solo representa en estas provincias que no tienen otros sectores productivos exportadores el peso que tiene sino que también tiene un gran impacto en materia de empleo como todos ustedes saben la minería suele darse en sectores alejados de los polos productivos centrales de las provincias y eso significa un aumento no solamente en materia de empleo es empleo muy bien pago ha habido muchos estudios recientes sobre el sector minero tiene los salarios más altos y de mayor formalidad de los sectores productivos de Argentina en comparativa con el segundo de hecho con hidrocarburos que es el primero y eso también algo muy importante es que genera arraigo en las provincias estos sectores que están alejados despoblados genera que las provincias puedan tener ese arraigo y también potencia el federalismo que es algo que nos parece muy importante dentro de las políticas públicas que tiene que llevar adelante el país y acá entrando un poco en términos comparativos que es algo que siempre se hace y nunca nos cansamos de decirlo pero marca un poco la importancia y la potencialidad que es lo que estamos hablando hoy ¿cuál es el potencial que tiene nuestro país? bueno si lo vemos en términos comparativos Perú y Chile que son países con quienes compartimos la cordillera y por lo tanto tenemos un potencial geográfico similar Chile exportó en 2021 56 mil millones Perú 39 mil millones y Argentina 3 mil 200 es decir Chile y Perú exportaron 17 y 12 veces más que Argentina en el año en el año 2021 y esto nos dice que bueno estamos comenzando más tarde pero tenemos un gran potencial por desarrollar y eso es algo que tenemos que tener en cuenta y tenemos que seguir apoyando desde las políticas públicas el desarrollo porque sabemos que el potencial está ahora en términos de proyectos mineros en Argentina en términos muy generales sin entrar en detalles para no extenderme mucho de hecho no me puse a controlar el tiempo pero calculo que estamos bien tenemos 113 proyectos en cartera de los cuales 18 proyectos además hoy están en producción acá se habla mucho de litio en Argentina pero el mayor sector productivo hoy es el oro tenemos 3 proyectos en plata 2 en litio que están hoy produciendo los mencionaron recién que es Fénix desde los 90 y en Jujuy desde el 2015 en Salar Dólaros tenemos Carbón y tenemos otros 95 proyectos que están en etapas avanzadas desde exploración avanzada hasta construcción y tenemos 8 en construcción y esto es uno de los datos más importantes que tenemos para mostrar porque de esos 8 proyectos 6 proyectos son de litio y si ven el histórico desde los 90 hasta hoy hemos tenido 2 proyectos no más que han entrado en producción el hecho de que hoy tengamos 6 proyectos que están en construcción y con anuncios para iniciar la producción en el 2025 esos son los anuncios productivos que tienen las empresas tenemos un potencial muy grande y está no tan solo en una proyección estimada sino que es una realidad hoy ya son proyectos que cuentan con los permisos y han iniciado sus procesos de construcción entrando un poco en litio no me voy a extender mucho acá porque sé que lo hemos abarcado bastante pero les quiero dar un poco de datos para tener el contexto Argentina forma parte del triángulo del litio Argentina Bolí y Chile son parte tiene el 65% aproximadamente de los recursos mundiales de litio y en términos de recursos somos el segundo país con mayores recursos mundiales de litio el primer país es Bolivia ahora cuando hablamos de reservas somos el tercero y aquí hay que entender la diferencia porque muchas veces son conceptos que se confunden que reserva ya pasa a ser es un concepto dinámico que tiene que ver con aquellos recursos que son económicamente viables de explotar es decir nosotros en Argentina representamos los terceros después de Chile y Australia pero tenemos una gran potencialidad ahí porque de 98 millones de toneladas de recursos que sabemos que tenemos tan solo 12 millones de toneladas computan como reserva a medida que la exploración siga avanzando vamos a ir mejorando en este ranking mundial y en términos de producción Argentina hoy es el cuarto productor lo mostraba recién Víctor en la filmina el crecimiento que ha tenido en estos años Chile Australia y China que son los tres primeros Argentina hoy tiene una capacidad productiva de 37.500 toneladas de carbonato de litio equivalente pero con los seis proyectos que les contaba recién que ya están construyendo más los dos proyectos que están produciendo que están además ampliando su capacidad productiva en un caso para multiplicar en otro caso para triplicarla vamos a duplicar nuestra capacidad productiva en esta década o sea vamos a estar más allá de las 200.000 toneladas de carbonato de litio equivalente y esto tan solo hablando de los proyectos que ya están hoy en construcción y en ampliación además tenemos otros proyectos que están cercanos a iniciar esas etapas a avanzar en estas etapas por ejemplo el proyecto muchos habrán escuchado de Río Tinto de Rincón en Salta no está computado dentro de estos números entonces la capacidad es mucho mayor y esa capacidad productiva es algo que estamos hablando que se puede dar entre el 2025 y 2030 podríamos estar superando las 200.000 toneladas de carbonato de litio equivalente y algo muy importante acá es la región del litio que han conformado las provincias de Catamarca Jujuy y Salta si no me equivoco fue el año pasado en la provincia de Salta hemos hecho ya 5 reuniones aproximadamente ha participado la gente de YPF en alguna de esas reuniones y por qué es importante porque más allá de que hay otras provincias que ahora también por supuesto que están interesadas en explorar la potencialidad del litio las 3 provincias de Catamarca Jujuy y Salta han unido esfuerzos para trabajar en forma conjunta en ese desarrollo porque este desarrollo también trae aparejadas desafíos desafíos desde infraestructura desafíos de las capacidades productivas que van a significar desafíos tecnológicos que hablaban Víctor que hablaba también Hernán que me parece que no hay que dejar de señalar y no hay que dejar de trabajar en esta búsqueda de consensos que también se ha hablado hoy trabajar en forma conjunta significa esa búsqueda de consensos para poder diagramar políticas públicas a largo plazo que nos permitan aprovechar realmente nuestra potencialidad y cuando hablamos de esta potencialidad los números y las proyecciones que se pueden hacer siempre son muy variables porque dependen mucho de el precio de los commodities y el litio en particular que al no ser un commodity es aún más difícil de proyectar pero si si hiciéramos algún análisis de nuestra capacidad productiva vemos que las exportaciones mineras podrían pasar de 3.200 millones actuales a 8.600 en 2025 si tuviéramos en cuenta estos proyectos que les dije que ya están en construcción en ampliación y esto tomando un precio de litio relativamente conservador si lo vemos al precio que está 70 dólares el kilo esto sería aproximadamente a 20 30 si el precio se mantuviera que claro que es una incógnita lo que puede suceder con el precio pero hoy tenemos una tendencia alcista muy significativa y el aumento en exportaciones de litio proyectada que es lo que lo vemos acá en el en el 2025 además de eso hay algo que hoy no se menciona que para mí es muy importante si pasamos a 2026 comenzamos a tener proyección de cobre y el cobre es un elemento central para la transición energética también y Argentina tiene importantes recursos de cobre hoy tenemos un proyecto que ya ha iniciado la construcción José María ya tiene el permiso otorgado por la provincia de San Juan Argentina no tiene cobre desde 2018 cuando cerró bajo la lumbrera y el cobre es un elemento que es fundamental para la transición energética porque es uno de los elementos centrales para la construcción de los vehículos eléctricos y también al ser conductor es necesario para las estaciones de carga de esos vehículos eléctricos entonces todas las proyecciones nos indican que el aumento en la demanda del cobre también es algo que tenemos que tener en cuenta y la potencialidad de Argentina ahí es muy importante tenemos reservas de más de 60 millones de toneladas la demanda mundial actual es de 28 millones de toneladas que ese número todos los indicadores dicen que va a aumentar y entonces podríamos rankear entre los 10 mayores productores si tuviéramos cuatro de los mayores los proyectos más grandes que tenemos hoy en Argentina en producción y acá hay algo que quizás cuando se habla de litio como el oro blanco también es importante decirlo hay que ser muy prudente con eso porque si uno ve la potencialidad y el impacto económico que tiene un sector y otro es muy diferente un proyecto de litio aproximadamente es una inversión de 450 millones de dólares un proyecto de cobre es de casi 4 mil millones de dólares un proyecto de litio emplea entre 250 a 300 personas en forma permanente un proyecto de cobre unas 3 mil personas un proyecto de litio en la construcción son 1.500 personas un proyecto de cobre son 4 mil personas entonces la diferencia del impacto económico que tiene en una provincia en el país uno y otro son muy significativos y por eso creo que Argentina también tiene que prestar especial atención a su potencial en materia del desarrollo del cobre y creo que no hay que perder de vista esto el contexto internacional que existe hoy que nos permite aprovechar esta ventana de oportunidades no tan solo con el litio que es algo que se viene trabajando y se viene viendo sino también con el cobre que es algo que ya todos los pronósticos nos indican que el mundo va a necesitar cada vez más minería y las condiciones están dadas en el país hay que seguir trabajando para eso finalmente hablando un poco de la visión que tenemos desde desde la secretaría de minería y de cada uno de los ministerios y secretarías de las provincias se viene trabajando coordinadamente no hay que perder nunca de vista que como se dijo anteriormente las provincias son las dueñas de los recursos es muy importante para nosotros trabajar desarrollar toda la cadena de valor asociada al litio y seguir avanzando en el agregado de valor en territorio del cual también hablaba Víctor hace un ratito y acá también hay que ser conscientes de que en materia de litio ya el hecho de que Argentina exporte un carbonato y un carbonato de litio que es un grado batería tiene un agregado de valor importante en territorio esto no significa que como desafío desde el gobierno no tengamos en mira seguir avanzando en este desarrollo y para avanzar en ese desarrollo creemos que es muy importante seguir formando recursos humanos y proveedores calificados seguir trabajando en el desarrollo de las capacidades y el fortalecimiento de todas las las tecnologías y capacidades asociadas para prepararnos para todo lo que se viene porque esto es un gran potencial también en materia tecnológica y para eso tenemos que trabajar con otras provincias con otros países en el intercambio de tecnologías en el intercambio de buenas prácticas porque si bien es un quizás es un desafío demasiado ambicioso ¿no? hoy se ha hablado del tema de baterías sabemos que es un desafío muy ambicioso pero creemos que tenemos que estar preparados hoy para todo lo que se viene y eso se logra mediante un trabajo conjunto y por eso creemos que esta la mesa de litio estos espacios de encuentro el intercambio entre diversos sectores productivos es fundamental porque nos prepara para diseñar políticas públicas robustas y caminar y transitar un camino hacia un objetivo final que es potenciarnos como país desarrollar mayores capacidades como país pero también aprovechar esa ventana de oportunidades que tenemos hoy con una visión de futuro que creo que es lo que lo que necesitamos hoy fortalecer en este país muchas gracias muchas gracias secretaria María Fernanda Ávila bueno que interesante la exposición que interesante también conocer los distintos sectores y sus particularidades y ponerlos en contraste en contexto para no perder de vista las oportunidades que tenemos hacia adelante bueno los invito a hacer un break a seguir desayunando 15 minutos pueden pasar a la terraza que me dijeron que está muy lindo afuera muchas gracias Gracias. 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 Bueno, muchas gracias a la gente de BAE por invitarme en este evento que para ustedes es tan importante y que hasta ahora ha sido maravilloso por la calidad de los expositores. espero no desentonar. Este es un trabajo que hace en conjunto el Grupo Opinión Pública, al que yo pertenezco, con 3.0 de Sheila Wilker. Es un trabajo sistemático, mensual, cual y cuantitativo sobre la situación política, el escenario político del país. Vamos a mostrar parte cuantitativa. Le explico primero el encuadre. El encuadre es hay 2.000 casos a nivel nacional, de los cuales aproximadamente 800 pertenecen a clase media. El trabajo se llama termómetro de la clase media. Estudiamos la clase media porque consideramos que es el voto más volátil que termina definiendo los procesos electorales. Fueron los que decidieron que Mauricio Macri sea presidente y decidieron que Alberto Fernández sea presidente. Entonces mostramos a la derecha la clase media solamente y a la izquierda el total país. Y debajo mostramos cómo se divide por sexo, por edad, por nivel educativo, por clase social y por zona geográfica las respuestas de los encuestados. Este trabajo, la parte cuantitativa fue hecha con posterioridad al atentado a la vicepresidenta. Y la parte cualitativa fue hecha inmediatamente antes de ese atentado. Siempre se hace primero lo cualitativo y después lo cuantitativo. Le digo para que puedan ubicarse. 28.7 de imagen buena o muy buena es una de las más bajas imágenes de gestión que ha tenido el gobierno de Alberto Fernández. Pero lo que interesa mucho dentro de esta imagen es, según el voto, el 54,5% de los que votaron a Alberto Fernández dicen que la imagen es muy buena o buena. Pero el 43,6% de ese 48% que votó Alberto Fernández considera que la imagen es mala o muy mala. Ese grupo con Sheila Wilker lo hemos denominado los desencantados. Estos son los votantes de Alberto Fernández desencantados con la gestión de gobierno. Debería ser el target al cual oficialismo se dirige para recuperar. No va a poder tener votantes de los que votaron del 40% que votó a Mauricio Macri. Entonces, una de las cosas que decidimos hacer es mirar un poco a los desencantados. A ver cómo han evolucionado. Y ustedes, fíjense, los rojos, la línea roja indica a los desencantados. Y si uno toma desde comienzos de este año, que estaba en enero alrededor del 17,4%, ha tenido un ascenso hasta llegar en este momento al 43,6%. Ha tenido un valor alto en el pasado, en octubre, durante las elecciones, que perdió el gobierno con 36,3% de desencantados. Hoy son 43,6%. Acá les voy a mostrar el resultado de un focus group. Nosotros los focus groups que hacemos son focus groups en el AMBA de clase media, votantes blandos de Juntos por el Cambio, votantes blandos del Frente de Todos. ¿Qué es un votante blando de Juntos por el Cambio? Vota Juntos por el Cambio, pero no se declara macrista. Un votante blando del Frente de Todos, vota Frente de Todos, pero no se declara kirchnerista. Y acá es interesante, porque más o menos, los dos grupos definen al gobierno como un gobierno con fecha de caducidad. Es un gobierno que, digamos, en la interpretación, es como que la vicepresidenta tomó conciencia de que si seguía el rumbo que estaban siguiendo después de la renuncia de Guzmán, el gobierno tenía serios problemas para llegar al final de su gestión. Y ahí viene la decisión del nombramiento de Sergio Massa, que indudablemente fue una decisión de la vicepresidenta. Y alineen algunos hechos que han ocurrido. La vicepresidenta recibe en el Senado al embajador de Estados Unidos. La vicepresidenta recibe en el Senado a la comandante de las fuerzas del Atlántico Sur de Estados Unidos. Sergio Massa es recibido en Estados Unidos, muy bien, una gestión muy buena de él y muy buena del embajador Arguello. Y finalmente el hecho, digamos, más curioso de todos, que el embajador de Estados Unidos recibe a dos sindicalistas del ala dura, clasista, como Varadel y Yasky, y dice, habla de la importancia que tiene el sindicalismo en el desarrollo de la democracia. O sea, que da la impresión que el gobierno ha tomado una actitud diferente en política internacional respecto a la que tenía. Lo que aparece en azul o en amarillo son textuales. Por ejemplo, un adulto del frente de todos y se están ordenando las cuentas para que esto en 2023 no sea un quilombo. En ese sentido no me parece mal, pero es como si ya no se pudiera hacer nada más. Massa cierra todo y se van. Esa impresión me da. Un adulto de Juntos por el Cambio expresa textualmente en un grupo focal lo de Massa, es la última bala. Me parece que se quedaron sin ideas. En 2023 se va y ojalá que empiece otra historia. Vamos a ver, yo le estoy mostrando un popurrí del trabajo. Para que ustedes tengan una idea, el trabajo tiene 130 slides. Vamos a ver una selección. Acá les preguntamos por cercanías con espacios políticos. Es interesante ver que en el total país es levemente superior la cercanía con el frente de todos que con Juntos por el Cambio. Pero efectivamente, no hay muchos que no tengan cercanía con el frente de todos y que voten al frente de todos. O sea, la cercanía da un piso y está cerca del techo. En cambio, la cercanía de Juntos por el Cambio indica un voto a Juntos por el Cambio, pero hay otros que no denuncian cercanía y los votan igualmente. Y de ninguno hay cerca del 30%. Interesante avanza de libertad también. Y veamos en el total de la clase media. Nosotros definimos clase media como hace la Comunidad Europea. No por ingresos, sino por nivel educativo y posición laboral. Es aproximadamente un 42% del padrón. En el caso de la clase media, la cercanía a Juntos por el Cambio es mayor. Vamos a las imágenes de dirigentes políticos y acá hay algunas cosas que se vienen repitiendo sistemáticamente. Las mejores imágenes son las de la oposición. Las peores imágenes son del oficialismo. Pero dentro de la oposición, este es un momento en que está todo muy polarizado y da la impresión que hay poco lugar para las palomas. Es decir, el electorado se está volcando hacia los extremos. Lo vamos a ver después. El caso de Patricia Bullrich es un caso muy interesante porque si ustedes comparan con Horacio Rodríguez Larreta, no solo tiene mayor imagen positiva, sino que tiene dos veces y media mejor imagen muy buena. Y es de todas las que más imagen muy buena tiene. Esto es un dato interesante, ¿no es cierto? Que es el 30,2% de imagen muy buena, es una adhesión fuerte de Patricia Bullrich. Que no hay mucha más gente que la tenga, digamos. Recordemos que esto está hecho antes del atentado a Cristina. Y esto es una coincidencia que tuvieron tanto los votantes blandos de un lado como del otro. El hecho, nosotros preguntábamos sobre el juicio de vialidad a Cristina. Y un poco la conclusión es que forma parte de toda una cuestión que el electorado siente lejana de sí mismo, no tiene que ver con él, y siente que si no hay pan que haya circo. Esto es una frase textual que dijo uno de los participantes. Al gobierno le sirve porque no tiene que hablar de la inflación. La inflación es desde hace meses el principal problema del electorado. A la oposición le sirve porque puede atacar al gobierno y a los medios le sirve porque es un tema que vende. Esto es lo que se ve en los grupos focales respecto al escenario actual y en particular el juicio de vialidad a la vicepresidenta. Fíjense cierta coincidencia entre lo que opinan jóvenes y adultos del Frente de Todos y jóvenes y adultos de Juntos por el Cambio. Hace mucho show, no me parece tan relevante el tema, deberían preocuparse de lo que está pasando en la economía, no de un juicio que de eso se encargue la justicia. Cristina hace un circo con lo del juicio porque le sirve de desviar lo que está pasando en el país. La oposición, como no tiene ideas para proponer, sale con esas cosas que no tienen sentido. Lo dice un adulto que votó juntos por el cambio. O sea, hay un alejamiento terrible de la política respecto a la gente. La política se ocupa de sus propios temas y la gente siente que está a una distancia sideral de sus problemas. Y eso se refleja en la polarización que hay en el proceso electoral. Miradas hacia la gestión de Sergio Massa, la conclusión de los Focus Group fue un débil halo de esperanza, la entrada de Sergio Massa. Pero la mayoría considera que no tiene un plan. La pregunta es en su opinión, Sergio Massa, ¿tiene un plan? ¿No tiene un plan? ¿No sabe? No tiene un plan. Entre la desconfianza y la demanda de los resultados. Los votantes del Frente de Todos miran con atención los movimientos de Massa, pero todavía no registran que haya un cambio en sus vidas. Y seguramente va a pasar mucho tiempo para que haya un cambio en sus vidas. La pregunta es, ¿va a poder Sergio Massa? Los votantes de Juntos por el Cambio no pueden mencionar ninguna acción de Massa durante este tiempo. Esto fue realizado antes del atentado a Cristina y creo que Massa estaba en Estados Unidos en ese momento. Rumbo percibido de la gestión de Sergio Massa. ¿Cuál de las siguientes expresiones le parece más adecuada para describir lo que viene haciendo Sergio Massa como Ministro de Economía? Ajuste. Nosotros lo pusimos ajuste en el medio, digamos. Incluso orden fiscal, que es lo que trata de imponer la gestión de Massa, estaba primero y tiene 14,9. Ajuste 58,3. Lo increíble es que la gente... Digamos, hay otras cosas que hemos hecho que no están aquí, pero por ejemplo hemos preguntado si estaría dispuesto a votar a un candidato que en su plataforma tiene la reducción del gasto público. Y sí, la mayoría de la gente está dispuesta a votarlo. Cuando no hay candidatos, la primera pregunta que se hace en una encuesta es dígame usted, ¿a quién le gustaría que sea el próximo presidente? Y no se pone ningún nombre, esto es espontáneo. Aparecen aproximadamente 100 nombres diferentes. Aparecen presidente de ONG, digamos. Todos nombres que son más o menos conocidos, pero muchísimos. ¿Qué hicimos? Tomamos los más votados y los agrupamos en función al espacio al que pertenece cada uno. Lo primero que llama la atención es que espontáneamente los dos nombres que aparecen en mayor proporción son el de Cristina Kirchner y el de Javier Milley. Los dos cercanos al 20%. Pensemos que en el 2019, cuando Alberto Fernández es elegido presidente, Javier Milley no existía. Tampoco existía el uso frecuente de la palabra procrastinación, que aprendimos su uso durante la gestión de Alberto Fernández. Bueno, en el caso de Juntos por el Cambio, es interesante ver que la mayor cantidad de votos la tiene el PRO, a través de tres candidatos, Mauricio Macri, Patricia Bulli y Horacio Rodríguez Larreta, nombrados espontáneamente. Los radicales no aparecen espontáneamente. Van a ver que los radicales tampoco aparecen cuando los ponemos en la grilla, pero sabemos que los radicales, llegado el momento, tienen votos. Otra cosa que llame la atención es que, bueno, Alberto Fernández no aparece espontáneamente, y esta es la situación. Es interesante ver que otros que no aparecen aquí, y que son como 60 nombres, son el 6%, y que no sabe el 6,4. Pero digamos, con estos nombres ya podemos construir una PASO. Ahora ponemos los nombres adentro, y le decimos, estas son las PASO, ¿usted a quién votaría? Si los candidatos fueran los siguientes, ¿a quién votaría? Y fíjense que Patricia Bullrich, en Juntos por el Cambio, tiene más votos que Mauricio Macri. Sí, levemente, el mismo orden, pero es una cosa que se viene manteniendo en el tiempo. Y Horacio Rodríguez Larreta, con cerca de 7 puntos, mientras que la suma de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, suman 28 puntos. Tiene solo el 25% de la suma de los dos halcones del PRO. Y los radicales aportan muy poco acá. Cuando vamos al frente de todos, el frente de todos, Cristina tiene 21,8. Esto es después del atentado. Antes del atentado tenía 20. O sea, no subió mucho con el atentado, pero lo importante es que el frente de todos no sumó un solo voto con el atentado. El conjunto frente de todos no sumó. Por primera vez, por primera vez, está cerca, Juntos por el Cambio, de los 40 puntos y la diferencia en 10. Anteriormente, la diferencia era de 3 o 4 puntos. Y Juntos por el Cambio estaba lejos. Y la libertad avanza es 21,8%. Y acá se ve algo. La libertad avanza no le saca tantos votos a Juntos por el Cambio. Porque Juntos por el Cambio sacó 40%. Y está en los 40%. Y la creencia que hemos tenido hasta ahora era que Javier Milei le sacaba los votos a Juntos por el Cambio. Pero fijémonos en esta parte. Javier Milei tiene el 17,7% de los votantes de Macri y el 14,7% de los votantes de Alberto Fernández. Es prácticamente mitad y mitad. Y el otro tema es que Javier Milei le saca a la izquierda. La izquierda casi desaparece en este proceso electoral. Patricia Bullrich tiene 26% de los votos de Macri y 6,1% de los votos de Alberto. Es decir, los desencantados fíjense cómo se distribuyen. Deberían estar entre Alberto y Cristina los desencantados y nada más. Y sin embargo hay desencantados en todas partes pero donde más hay en porcentaje es con Javier Milei. Y ese es un fenómeno nuevo en la conducta del electorado argentino. Nosotros siempre hemos hecho este trabajo orientado hacia lo político. Ahora vamos a empezar a hacer por primera vez un trabajo nuevo que tiene que ver con las creencias y conductas económicas de la población. Y lo hacemos a partir de un comentario muy interesante que hizo Emanuel Álvarez Agis más una empresa que está interesada en conocer la conducta económica. Emanuel dijo lo siguiente Fíjense en todo el mundo las propiedades los departamentos las casas se compran con créditos a 30 a 40 años y las zapatillas se compran al contado. En la Argentina las propiedades se compran al contado y las zapatillas se compran en 12 cuotas. es un fenómeno no hay crédito en la Argentina en las propiedades que se venden en dólares y esto es un poco el efecto de esta conducta que debe tener muchos más aspectos de este que notó Álvarez Agis tiene que ver con el bimonetarismo de la economía argentina que preocupa a la vicepresidenta desde hace bastante tiempo y debería empezar a preocuparnos a todos porque da la impresión que es muy difícil arrancar un país sin tener crédito. Bueno, les quise mostrar esto un popurrí de cosas que tienen que ver con el escenario de la política argentina en este momento y si hay alguna pregunta que esté a mi alcance de responder contestarla. Sí, vamos a ver que no funciona pero igual yo hablo más de palos. vamos a aprovechar que tenemos unos minutos más si quieren hacer alguna pregunta a mí por lo pronto me suelte si primero si va a haber pasos sí o no y en este escenario que planteas vos y segundo si vamos a un escenario de extrema polarización aún más que la que ya vimos en las elecciones presidenciales anteriores. Bueno, acá hay una situación muy particular yo creo que sí que va a haber pasos no creo que nadie se anime a eliminar las pasos presidenciales incluso ustedes han visto que ha salido Leandro Santoro a decir que si se eliminan las pasos deberían ser en las próximas de medio término y no en estas presidenciales. Nosotros preguntamos respecto a la eliminación de las pasos si están de acuerdo o no y la mayoría no está de acuerdo con la eliminación de las pasos creen que la eliminación de las pasos beneficia al oficialismo y el 54% de los votantes de Alberto Fernández no están de acuerdo con la eliminación de las pasos presidenciales. Daría la impresión que no se va de... efectivamente se le complica la vida a la oposición en el caso de no haber pasos pero yo creo que en esta circunstancia debilita mucho la posición del oficialismo o sea que creo que paso va a haber. En el caso de no haber paso es posible que suceda lo que pasó cuando la coalición anterior de gobierno fracasó la alianza cuando Dualde llama a elecciones se presentan seis candidatos tres candidatos peronistas y tres candidatos radicales y el candidato peronista que más votos tuvo que fue Menem no se presenta al balotage porque sabe que pierde yo creo que es posible que si hubiera habría que plantear el escenario pero si no hubiera paso habría una fragmentación y es muy posible que veinte años después del 2003 en el 2023 pase que la candidata que más votos tiene no gane en el balotage dejamos abierto si hay alguna pregunta pueden hacerlo ahora porque si no voy a seguir preguntando yo y no sé si está bueno si como no si en el día a día y viendo estos números ¿considerás que Cristina Fernández tiene ganas de posturarse? no yo creo que no digamos yo creo yo creo que es una prácticamente es una decisión de vida digamos tiene una gran demanda de su electorado bueno ahora que se presente la jefa basta de elegir a uno a otro pero yo estuve a principios de año y esto me llamó mucho la atención a principios de año hubo un lanzamiento del ministerio de ambiente de la provincia de Buenos Aires en La Plata en el estadio único Daniela Vilares la ministra está con la cámpora bueno me invitaron y fui y eran militantes de la cámpora lo que había y hablando con algunos de ellos a los que conocía me dicen esto sucedió en marzo creo me dice la única esperanza que tenemos es masa y yo digo eso solo puede suceder en la cámpora si hay una bajada de línea de máximo directa si no eso no sucede no se le ocurre a los militantes de la cámpora yo creo que esto con masa se viene construyendo hace tiempo por lo menos con máximo y bueno y Cristina se habrá convencido en un determinado momento y yo creo que masa en esta circunstancia está condenado al éxito si le va bien o si le va mal si le va bien porque le va bien va a ser el candidato natural del espacio y si le va mal yo creo que él va a decir sin el poder absoluto no se puede arreglar los problemas de Argentina yo en este momento no lo tengo así que me voy a presentar como candidato a presidente el que quiere seguirme que me siga yo creo que digamos toda esta situación es un escenario favorable para Cristina indudablemente lo más probable es que Cristina sea candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires y que tenga dentro de las PASO de como se llame el espacio no creo que se llame frente de todo creo que va a tener modificaciones esa coalición y la coalición opositora masa va a ser un candidato y Cristina va a tener otro candidato que es posible que sea Axel digamos a quien quieren correr de la provincia de Buenos Aires no está gobernando están gobernando los intendentes con Martín Insaurralde y Cristina Álvarez Rodríguez y posiblemente el candidato en la provincia de los intendentes sea Martín Insaurralde uno de ellos no lo reconocen a Axel como alguien de ellos y aparte después de las PASO después de la de medio término Cristina decidió correrlo a Axel directamente le dijo a la persona que ella tenía al lado de Axel que era Teresa García le dijo que renuncie y lo llamó Axel a Bariloche y le dijo bueno vamos a cambiar la manera de gobernar no sé si se acuerdan pero bueno eso sucedió así que es posible que tenga ese candidato a presidente y que ella vaya con las dos listas como candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires en la necesidad de tener fueros yo también yo no estoy seguro que este tribunal a ella la encuentre culpable esperemos a ver el veredicto del tribunal todos dicen que es muy difícil de probar la asociación ilícita y más aún la jefatura de una asociación ilícita yo no sé qué podrá pasar pero es el único juicio importante que tiene digamos y lo otro es sentar una posición de vida morir con las botas puestas es decir bueno ahora sí vamos por todo nos apoyan o nos apoyan o gobernamos nosotros o gobiernan ellos ir de candidata a presidente en este momento yo no lo veo pero todos los escenarios son posibles porque es muy volátil lo que está ocurriendo es posible que a lo mejor sea un duelo de palomas Sergio Massa Horacio Rodríguez Larreta es un posible también es posible un escenario Macri-Cristina y también es posible que Milley llegue a los 30 puntos y entre al balotallo Raúl hay otra pregunta sí ahí entre los que seguimos siempre la minería y las empresas mineras también siempre se trata de hacer alguna asimilación o reduccionismo en qué se parece en qué difiere este los procesos que se están dando en América Latina sobre todo bueno lo último que pasó en Colombia lo de Boric y la constituyente lo que puede venir en Brasil cuál es tu mirada en particular yo tenía yo recuerdo en la época que tanto mi esposa y yo militábamos políticamente ella tenía la tesis de que se daban oleadas en América Latina que se iba para un lado y después se iba para el otro y después se iba para el otro yo creo que eso digamos que se ha producido un determinado intercambio en el mundo que ese proceso se interrumpe es más yo creo que a Juntos por el Cambio que se ve ganador en las próximas elecciones prefiere que gane Lula en Brasil y no Bolsonaro porque puede seguir adelante si gana Lula con el proceso del Mercosur y la Comunidad Económica Europea que con Bolsonaro la Comunidad Económica no aceptaría nunca y que ese era el proyecto más en política internacional era el proyecto importante de Macri digamos y que no lo pudo concretar o sea que veo por el otro lado en Uruguay fíjense qué situación que se está dando donde digamos tiene un apoyo inusitado el actual presidente de sectores incluso populares en Chile Chile es un ejemplo claro de cuando un gobierno se ocupa de un tema que a la gente no le interesa le va mal el tema de la constitución no era un tema que no dejaba dormir a la gente tenía otros problemas y el tema y en este momento los temas que se hablan que son el tema del del atentado a Cristina y el juicio a Cristina es un tema que no está en la conversación de la gente la gente está terriblemente preocupada por la inflación el precio de los alimentos el costo de vida y el hecho de que no le alcanza para llegar a fin de mes si ningún político habla de eso la política se está alejando muchísimo de los intereses de la gente ahora sí la última última que había una pregunta por allá teniendo presente que la reta busca ser emergente Horacio Rodríguez la reta busca ser emergente de la oposición y que no se cansan de ponerle freno a ese desarrollo ¿cómo lo ves jugando? en lo que viene hay una cosa muy interesante con Horacio Rodríguez la reta Horacio Rodríguez la reta era el próximo presidente hasta las elecciones de medio término dejó de ser un gestor un gestionador para convertirse en un político lo llevó a Santilli a la provincia al vice jefe de gobierno a la provincia trajo a María Eugenia Vidal a la ciudad la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires y hizo todas las cosas que la política suele hacer y la gente lo empezó a ver como un político el mayor acierto de mi ley yo digo mi ley es como monzón pega retrocediendo se va de las discusiones se va retrocede y grita casta casta es el mayor acierto de mi ley esa denominación de casta pegó en la gente mi ley tiene 20% de intención de votos no tiene ninguna estructura no tiene el so es el so su principal socio mas latón lo tiene en contra digamos y tiene 20% bueno la gente con el tema de la política está un poco cansada Horacio Rodríguez Larreta en realidad tuvo una una buena aproximación pero se sobre excedió se sobre rotó en la él dijo para poder gobernar este país es verdad para ganar las elecciones se puede formar una coalición electoral ganadora pero después sirve para gobernar dar impresión de que no sirve para gobernar no se puede gobernar en coalición porque es un sistema presidencialista no es parlamentario en los sistemas parlamentarios las coaliciones de gobierno se forman después de las elecciones acá se forman antes de las elecciones las coaliciones son electorales y después si ganan serán de gobierno como quedaron conformadas la idea de Horacio Rodríguez Larreta hace falta 60-70% para poder gobernar la Argentina es un buen principio se sobregira cuando dice estoy dispuesto a dialogar con todos menos con el kirchnerismo es innecesario eso podés no dialogar no lo digas porque cuando vos le preguntás a los peronistas dígame si el próximo gobierno es de la oposición quien preferiría usted que sea el presidente todos te dicen Horacio Rodríguez Larreta Raúl muchas gracias bueno es la economía también es la política que está muy claro eso gracias Raúl gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy en este evento de energía y de escenario político por los 25 años de BAE recuerden a la salida pasar a escanear su código QR para llevarse un ebook de regalo gracias espero que nos hayamos llevado muchas ideas para el año fuerte que todavía nos queda hasta las elecciones gracias gracias gracias